Música Los equipos grandes recuerdan copas y campeonatos los equipos que no son tan grandes y que no tienen copas recuerdan partidos te acordás ese día que le ganamos 3 a 1 le ganaron una B equipo grande tiene la exigencia de ganar copas si no, no sirve Bienvenidos, bienvenidos a Catu Media Esports hoy lunes 11 de noviembre arrancando una nueva semana y una semana que deja una ficha de Liga Pro muy picante y no solo eso también tuvimos gol de Gonzalo Plata antes de llegar a esta convocatoria de Sebastián Becacese que tendrá, disputará una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas este día jueves 14 de noviembre y el próximo martes ante Colombia en Barranquilla pero eso y mucho más estaremos comentando aquí en Catu Media Esports con todo el panel pero no se olvide antes de arrancar que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo Catu Media guión bajo UCSG también nos puede escuchar en el canal de YouTube de Catu Media también en la radio estamos por si acaso en la 97.3 FM y aquí en el canal 42 en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y ahí escuchamos y veíamos este pequeño fragmento de las declaraciones de Holland de Ariel Holland que daba en algún momento sobre los equipos grandes señor Andrés Mojera bienvenido que tal Liguito como está compañeros y abrazo siempre a la gente que está del otro lado lindas lindas palabras del técnico Ariel Holland recordemos que él estuvo en paso lo sacaron lo blanquearon ahora resulta que el equipo vuela de a 8 meten pero bien lo que dice el señor los equipos grandes recuerdan campeonatos no partidos he escuchado a lo largo de todo el día como han desviado el tema de la final de lo de Liga de Quito independiente ahora con el marcador este que es récord Guinness dicen el fútbol ecuatoriano de a 8 le metiste a ese equipo de Cumbaya pero entiendo que es parte de la gente estar hablando de esto pero pasemos a lo para mí lo más importante de este fin de semana la final adelantada como lo dije el primero de los tres partidos ya lo ganó Liga el primero y está con pie y medio en la final del campeonato y de ahí ya tenemos un tema también Diego que quiero tocarle perdón que me extiendo un poquito yo les voy a decir algo que la verdad me cuesta y la verdad que estoy muy enérgico el fútbol señores futbolistas dirigentes empresarios y todo lo que tiene que ver con el mundo fútbol el fútbol es un deporte sagrado y estoy indignado de que los partidos los estén amarrando tan tan notorio como lo están haciendo el partido de naranja mecánica con Liga de Puerto Viejo es una vergüenza de nuestro fútbol el partido Libertad Nacional es otra vergüenza para nuestro fútbol yo les voy a decir una cosa en Perú está preso el presidente de la Federación de Perón de Perón de Fútbol preso la secretaria ya nos pasó con el señor Chivoga y estamos a nada de que esto en nuestro fútbol esté otra vez por los amaños de partidos yo llamo a la fiscalía no sé quién tenga que el órgano que ponga mano en esto porque no puede ser posible que los partidos del fútbol ecuatoriano se estén dañando por amaños si ustedes quieren ganar plata apostando en los cornes en los penales sálganse de futbolistas dedíquense en apostar o sabes que a la final hay muchos grupos de gente que está trabajando por la vía ilegal háganlo y vayan allá y dejen al fútbol en paz futbolistas dirigentes empresarios y todo esto el fútbol es sagrado y lo tienen que respetar gracias Andrés y pasamos a mi ala derecha el señor Paul Ayala bienvenido como están compañeros y buenas noches a toda la gente que nos ve casi diariamente una ausencia un poco larga toda esta semana pero bueno regresé acá para hablar de fútbol y tocar esos temas que acaba de mencionar el señor Andrés Mosquera es indignante como el fútbol ecuatoriano cada día está muy 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 decadente tocamos este tema de las apuestas deportivas y al parecer el próximo año va a bajar un presupuesto de los derechos de televisión donde el único ente que quiere pagar por el fútbol ecuatoriano es Extreme y Zapping los que están transmitiendo hoy en día el fútbol ecuatoriano quien ya pagaron 5 millones de dólares adelantados a los clubes este año y el próximo año va a haber reducción de presupuesto también tuvimos fecha de Liga Pro donde fue la histórica goleada de Barcelona frente a un kumbaya que no merece ser un equipo de primera y ni siquiera merece ser un equipo de fútbol profesional no te puedes presentar en la cancha a perder por mucho más de lo que puede representar un equipo que está en primera hay que eliminar esos equipos del fútbol ecuatoriano para que dejen de regalar partidos a los equipos grandes equipos chicos porque esto es show el fútbol es show el fútbol le gusta a la gente y la gente quiere ver fútbol no quiere ver como otro equipo es el único que domina en la cancha y le mete 8 a un equipo de primera gracias paul y por último y por último pero no menos importante el señor Jorge Aguirre que regresa a su casa acá Tommy Esports Diego como estas a los compañeros un fuerte abrazo y al público presente muy buenas noches tuvimos la tan ansiada final de vuelta entre Flamengo y Atlético Minero se lo llevó Flamengo con gol de Gonzalo Plata golazo golazo y una postal en la que salía junto con Alan Franco ahí tratando de de desviar el tiro ¿sabe cuánto ganó Flamengo? fuerza final 18 millones de dólares 18 millones y por ahí bueno la brojita Verón tiró una indirecta al presidente Tapia tuvimos también este tema el tema muy incidente que pasó con Toreros la filial de Barcelona ya lo estaremos analizando un poco más adelante y lo que se viene también nueva fecha de eliminatorias la selección la convocatoria no se lo esperen así que estén atentos Jorgeito y yo le añado algo a su comentario que mencionaba que son 18 millones de dólares que ganó Flamengo por ser campeón de la Copa Brasil ¿sabe cuánto gana el campeón de la Copa de Ecuador aquí? 340 mil dólares o sea para que comparen peso por peso pero arranquemos lo que sucedió en esta Liga Pro revisemos los resultados de esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano veamos ahí los resultados que se han dado en esta nueva jornada de Liga Pro Delfín de Manta ganó 4-2 ante Mushukuruna Universidad Católica derrotó a Aucas 3-2 Emelec empató en su visita al Macarada Dan Bato Liga de Quito ganó 2-1 ante Independiente Loaí se adueñó de la punta el Nacional cayó feo ante Libertad de Loja que le dio nuevamente vida en la tabla de posiciones Orense cayó en su casa ante Técnico Universitario 2-0 y Barcelona Sporting Club que goleó 8-1 a Cumbayá señor Paul Ayala Emelec empató ante Macarada y sigue sin poder respirar de conjunto del Bombillo un partido que parecía de alguna forma antes que se le podía complicar a Emelec porque a Mbato siempre ha sido una sede que se le complica el equipo azul y en su mayoría los equipos de la costa me parece que Emelec planteó bien el partido se pudo adelantar en el primer tiempo con un gol de Alexander González más allá que no me parece que ninguno de los dos equipos se haya merecido ir adelante en el marcador pero un bonito gol del venezolano convocado a la selección de Venezuela Alexander González abrió el marcador y me parece que Emelec lo controla un poco en el primer tiempo en el segundo tiempo pasa ese susto del casi penal del jugador Quiñones que para mí podría haber sido penal porque no alcanzo a ver si le toca el balón en la cabeza al defensa azul en el caso de que lo haya hecho le doy la mano derecha al árbitro porque no es una jugada muy manifiesta de gol y el balón no toca a primera impresión en la mano del jugador entonces no es para pitar penal a menos que alguien aquí pudiera decirme que sí pero más allá de eso me parece que Emelec bajó las revoluciones en el segundo tiempo Macaraz se mereció el empate y es lo que logró pero no me parece que lo haya logrado por tantos méritos de Macaraz otra vez vuelve a fallar Nijil Barnapa de una manera ya infantil y ya casi no sorprende que falle tanto ya van tres partidos seguidos en los que Nijil Barnapa es influencia en el gol de los rivales y pareciera que el próximo partido va a seguir siendo así porque el portero que Emelec ascendió desde el 9 de octubre Justin Mina que lo había prestado a principio de año no va a poder jugar por lo que resta del año por ya haber jugado en la Liga Pro Serie B y tampoco creo que el técnico Álvarez le vaya a dar la confianza al otro portero Espinosa para poder tapar en el arco azul el hijo del Chinto Yanluque está ahí como arquero Emelec creo que te le vas a cargar a Napa ahora por lo que está pasando en Emelec no, no es culpa que tú puntualizas a Napa el gol es culpa de Napa para mí Emelec es un desastre no, no, sí es un desastre administrativamente y futbolísticamente Emelec no existe pero si quieres hacer las cosas bien tienes que tratar de no cometer la mayoría de los errores está bien que Emelec tenga estos errores porque no tiene jugadores de calidad que puedan sostener Emelec en este momento y la mayoría de estos jugadores no eran titulares son titulares porque les toca por cosas de la vida porque Pedro Ortiz el arquero titular se lesionó y se va a perder la temporada lo que resta de la temporada que son dos partidos y lo mismo Fernando León Diego Bagui y bueno Diego Bagui lo ha hecho mejor Elkin Muñoz o sea a lo que voy es que todos estos jóvenes han salido producto de la emergencia que vive Emelec es de la emergencia que vive Emelec y no porque Emelec tenga un proceso armado donde los jugadores jóvenes van a tomarse la plantilla principal para nada esto es toda desesperación de la plantilla de Emelec que es casi vacía no tiene profundidad no tiene un talento distinto el único talento que podría tener Emelec es Elkin Muñoz o Tommy Chamba que a la final siguen siendo jugadores jóvenes que no han tenido mucho recorrido por el fútbol ecuatoriano y en cuanto a la toma de decisiones y de ponerse un equipo al hombro no están al nivel de Emelec mucho menos Gilmar Napa que por lo menos tiene que tratar de asegurar los balones en sus manos pasó contra Liga de Quito pasó contra Macará que los balones se les van se les resbalan los balones y no son balones complicados son balones que le llegan casi como globito al arquero y que por nerviosismo por inexperiencia o por lo que sea no ha podido controlar y ha pagado casi ¿cuánto? 4 puntos Emelec no ¿qué 4 puntos? perdió 2 puntos contra Macará porque iba ganando y contra Liga de Quito que para mí tuvo que haberse llevado un empate por merecimiento también pagó el gol Jorge Aguirre este Emelec que la verdad es que más vive de las ganas que le ponen sus jugadores que una idea clara tácticamente hablando de Lionel Alvarez bueno la verdad en el partido de Emelec no lo pude ver del todo porque está jugando en exalumnos de ahí por ahí supe ver que al final del partido un compañero me decía que Macará se lo merecía porque en las últimas ocasiones en los últimos minutos Macará tuvo para terminar el partido ganando la de clubes por Emelec de ahí lo que sí pude ver el error de Napa para mí sí es un error gravísimo de Napa porque si sabe que el balón Jean Paul Morales que estaba con todas las intenciones de alzarla no puede salir así como que entreganme el balón tiene que salir a puñetear porque es un arqueo y en el área chica el arquero es el quien manda entonces ahí sí hubo ese error por parte de Guillermo Napa y Emelec bueno ahora que aún sigue fuera de puestos de Copa Sudamericana se queda afuera acumulada está muy lejos la verdad está muy complicado la verdad está a 6 puntos tiene 6 puntos aún le toca con libertad de visita en el último partido y ahí tiene que jugar en el capo entonces va a ser muy complicado para Emelec porque ya ha dejado perder puntos en los cuales no ha merecido perder pero es verdad que la está pasando mal pero aún tiene posibilidades es como Barcelona así como Barcelona tiene posibilidades de ganar la etapa Emelec también tiene posibilidades matemáticas de llevarse ese último Copa Sudamericana que para mí no le alcanza no le alcanza porque no tiene con qué no tiene material futbolístico para clasificar a Copa Sudamericana ¿a qué va a clasificar Emelec a Copa Sudamericana? a eliminarse contra el primer equipo que le toque en fase nacional a pasar vergüenza Emelec no puede fichar el próximo año hasta ahora a priori Emelec no puede fichar el próximo año y va a tener que saltar con los jugadores que queden porque escúcheme va a haber una fuga de jugadores de Emelec que no van a permanecer en el equipo azul por el tema de pagos por el tema de que no confían en la dirigencia porque la dirigencia no quiere soltar la teta no quieren salir de donde están sentados se sienten cómodos en ese lugar que quién sabe qué están haciendo pero saquearon a uno de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano y el futuro es el único que va a decidir si lo paga o no señor Paola Ayala quedémonos ahí de momento por el momento con el tema de Emelec y vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Cato Midesports porque tenemos aún mucho más de lo que ha dejado esta fecha décimo tercera de Liga Pro volvemos y regresamos regresamos aquí a Cato Midesports con mucha más información y hablamos del bombillo pero quedémonos ahí de momento y pasemos al partido de la fecha porque Liga Deportiva Universitaria de Quito venció a Independiente del Valle 2 a 1 y se adueñó de la punta del campeonato señor Andrés Mosquera Liguito discúlpame que el tema te lo regrese pero yo quiero preguntar al señor Paola Ayala enfóquelo por favor yo pregunto una cosa ¿qué significa la teta? porque yo yo entiendo que teta es como esto de que los bebés toman que estás ahí pegado a un chupón y es weirdo usted explique qué es la teta y si usted no lo quiere explicar yo abiertamente lo hablo porque usted dice que yo siempre hablo con mucho gusto con mucho gusto le explico con mucho gusto le explico dele Emelec como se de alguna forma se llegó a conocer tenía un fondo para pagar todas las deudas que mantenía un fondo que era para pagar estas deudas que se mantenían durante con el Banco del Pacífico y varios gentes la dirigencia que llegó Emelec llegó a pensar que ese dinero podían gastarlo de la forma a lo que ellos le den la gana después de eso se supo conocer voy a decir esto como rumor y no como información pero como dice el señor Mosquera lo voy a decir se supo conocer que uno de los dirigentes de Emelec el señor Carlos Puga agarró un dinero que Zapping que es el ente que transmite los partidos de la Liga Pro le había pagado el equipo azul dinero que le correspondía al equipo se lo agarró la dirigencia eso es lo que quiere que diga la dirigencia de Emelec se coge los recursos que le llegan Emelec entonces esto es un acto gravísimo porque aquí hay robo en Emelec se están robando la plata sí totalmente la verdad que eso de lo de Zapping es nuevo para mí no sabía pero yo tengo entendido de que en Emelec las taquillas de los partidos porque Emelec es uno de los equipos creo que el equipo con más gente metido a todo el año la fiel hinchada de Emelec yo quiero saber dónde está esa plata dónde está la plata de las taquillas porque no entiendo cómo un equipo que es el que más entradas vende obviamente por debajo del año pasado que se vendió muchas más entradas dónde está la plata para mí eso es hurto robo no sé cómo lo quiera llamar lo que tiene que hacer la actual dirigencia del señor Avilés en Emelec primero es llamar una asamblea extraordinaria para por lo menos poderle aclarar a los socios cuál es el plan de rescate en Emelec porque no puede sólo salir en las fotos abrazando a los jugadores dándose la mano no 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 tiene que hablarle a los socios que son los responsables del club a decirles cuál es su plan para salvar Emelec y si no tiene plan chao lárguese váyase con el señor Pilegui porque Emelec necesita alguien responsable que lo saque del hueco donde está metido y la dirigencia actual ni ninguno de los que estaban en la dirigencia de Pilegui lo van a hacer tiene plan de rescate hermano si te estás robando la plata del equipo no hay plan de rescate hay planes para para yo no sé tienen que llamar a asamblea tienen que llamar a asamblea lo único que tienen que hacer ustedes vieron esta famosa serie de Netflix no sé si vieron la de los que se visten en el rojo la casa de papel así más o menos esto o sea están armando la casa de casa como terminan se llevando todo le prometo que me gustó bien bien ahí porque es que yo me quedo la verdad es que yo a veces peco de medio ingenuo de decir la teta entonces yo me quedo pensando que será la teta ya lo aclaro entonces gracias por eso cortemos ahí de momento el tema de el tema de no hay problema cortemos ahí el tema de porque el tiempo apremia y hay que hablar también de los otros equipos que dejaron se quejaba antes del programa que no hablamos de liga hablamos de liga ahora corta pasemos a liga de Quito ante Independiente del Valle señor Andrés Mosquera liga de Quito que es dueña absoluta de la etapa con tres puntos diferentes el día viernes habló en el programa yo lo dije la verdad que a veces yo digo no lo que es saber de fútbol tener esa visión de fútbol ver mucho tiempo fútbol no es solamente como lo he dicho siempre 30 años no es de tener un cartón y soy periodista deportivo y sentarse a hablar más allá de que les dan por ahí me enteré de que obviamente están sentados aquí por altas esferas pero bueno no, no, no para nada escúchame una cosa le voy a decir algo puntual rapidito y si no me toca regresar pero lo digo liga de Quito jugó un partido un segundo tiempo maravilloso me gustó como jugó el equipo la intensidad que le metió y obviamente como lo dije la inclusión de Marco Estrada era necesaria para este equipo tanto fue así que el gol que pone Michael Estrada a Corneos en el segundo gol de liga es toda toda propiedad de él él coge levanta la cabeza ve dónde pasa y se la pone la pelota a Corneos y Corneos define a un palo que Villar no llega y obviamente se pone el segundo gol de liga de Quito lastimosamente salió lesionado a Sugaray puede ser baja para estos dos próximos partidos de liga de Quito pero lo que sí sabemos es que en la final va a estar porque después de este partido y de la clase de hay una cosa que juega al fútbol señor Ayala que usted creo que tiene que aprender que se llama jerarquía la jerarquía juega al fútbol y liga de Quito el día sábado lo hizo todos daban como ganador ahí está mire yo le voy a ilustrar un poco no sé si usted sabe lo que es jerarquía mire para que usted aprenda y se ilustre para que pueda hablar de lo que significa la jerarquía liga de Quito formidable lo que hizo en el segundo tiempo más allá que los últimos cinco minutos independiente obviamente lo arrinconó un cansancio porque liga de Quito también el arresto físico que hizo Piovi lo que hizo Cornejo después del ingreso de Villamil la salida de Maison Julio prematura por una lesión que también puede ser baja y liga de Quito que con esto hace 29 puntos y está solamente depende de ellos de poder un partido durísimo contra Católica que se viene obviamente por la para de la selección y cerrar con el Deportivo Cuenca en Casablanca y estaría a un paso de una final ahora con esto termino ahora yo voy a decir algo claro me parece que en las dos finales en estos 180 minutos que se pueden jugar un 99% asegurado que se juega de final me parece que el liga de Quito tendrá que ir a otra idea de juego otro planteamiento porque este independiente juega muy bien al fútbol hay que decirlo juega muy bien al fútbol y obviamente independiente hay una ley no sé si ustedes han escuchado quien el que no los hace los va a hacer independiente Pecó del primer gol casi que es un golazo del colombiano Medina tiene que haber asegurado un segundo gol para darle caud al liga de Quito que obviamente a esta clase de equipo si los dejas vivos te pasa esto Paul y me quedo con lo que mencionaba Andrés porque independiente del Valle fue más al menos en el primer tiempo fue más que el liga de Quito fue superior arrolló colectivamente hablando creo que lo que le termina salvando a esta liga de Quito son las individualidades pero el liga de Quito tiene falencias y se ven tan notorias cuando enfrentas defensivas y en generación porque en el medio campo le sigue costando mucho al liga de Quito y no entiendo por qué Michael Estrada no ingresa desde el principio creo que si ya tienes a Michael Estrada de regreso a las canchas no está al 100% a mi igual me parece que no está al 100% Michael Estrada pero te brinda mucho más de lo que te aporta ese medio campo con tres volantes obviamente el partido del Sugaray entonces bueno pero liga de Quito tiene deficiencias defensivas sin generación de fútbol le alcanzará si llega hay una hipotética final bueno en el fútbol nada está hablado nada está escrito pero aquí vamos a hablar de lo que creemos porque es periodismo de opinión entonces lo que yo creo es que liga lo va a tener complicado lo que yo creo es que Católica no se lo va a poner en fácil liga de Quito más allá de que Católica para mí ya no pelea por nada ya está clasificado a Copa Libertadores Sudamericana a Copa Sudamericana ah claro por el nacional perdón Diego ya está clasificado a Copa Internacional de ese puesto no lo va a bajar nadie matemáticamente es imposible pero siempre le ha puesto las cosas complicadas a liga y también el Deportivo Cuenca en la última fecha un equipo que a liga en su casa le ha sabido ganar es el equipo que más veces le ganó a liga de Quito en Casa Blanca entonces le toca con dos equipos durísimos de la sierra que de alguna forma le saben históricamente jugar al equipo Albo y también Independiente la tiene un poco complicada con un Norense en Machala en última fecha sabiendo que Machala es un lugar muy difícil para los equipos de la sierra lo conoce muy bien el señor Andrés Mosquera liga no le ha pasado bien en ese estadio le ganó 2-0 o sea no entiendo desde que Orense ascendió a la serie A Orense está arriba en el marcador con liga de Quito en los partidos que se han dado en Machala no tengo una duda usted acaba de decir que esto es periodismo de opinión claro entiendo que usted da su opinión pero yo lo sentí más como un deseo a una opinión no no para nada un deseo yo lo sentí así para mí va a ser para mí va a ser una emoción antes de cierre de la etapa es el deseo suyo el deseo de mucha gente mi deseo es que sea una etapa interesante que nada esté por escrito que todo llegue hasta última fecha igualado para que así la gente vea fútbol porque lo que dice este país es que vea fútbol sigue dudando que liga va a llegar a la final es que todavía nada está escrito está a 3 puntos independiente del valle después del partido el día sábado dando un golpe de autoridad mire Orense tuvo su oportunidad de dar su golpe de autoridad Orense es un equipo chico escúcheme señor escúcheme como usted acaba de decir chico antes de jugar una vez que ingresan a la cancha 11 contra 11 pero es que no chico igual no tiene jerarquía escúcheme una cosa Orense tuvo su oportunidad la fecha pasada la fecha antepasada también tuvo su oportunidad y dejó escapar y cuando tú tienes que dar un golpe de autoridad en la mesa y ganar los partidos que tienes que ganar lo ganas y Liga de Quito eso el día sábado Obviamente los papeles Liga le ganó a Barcelona le ganó a Independiente del Valle rivales directos Rivales directos que tienes que donde tú tienes que ir a sacar puntos Ahora Liga de Quito también se le dejó escapar porque Liga de Quito tiene que haber estado ya clasificado en la final hipotética recordemos que contra Muchurrón le dejó escapar dos puntos increíbles insólitos Bueno eso también fue en las primeras fechas de la segunda etapa Ahora se viene una para y a Liga siempre le cuestan estas para Contra el Nacional el empate el empate contra el Nacional o sea dejó escapar puntos pero me parece que todos han dejado escapar puntos Voy con tu comentario Jorge Aguirre pero primero escuchemos a Sequel Piovis jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito Escuchemos Sí, sí, era importante ganar hoy a falta de dos partidos para que termine la etapa quedar punteros solos creo que lo necesitábamos sabíamos que iba a ser un partido duro porque es un gran rival pero contento por el esfuerzo que hizo el equipo cuando pudo jugar jugó lo lastimamos varias veces pudimos haber ampliado en un momento la ventaja y cuando nos tocó defender nos pusimos el cuchillo entre los dientes defendimos y eso es lo importante eso es lo que hace a un equipo competitivo y gracias a Dios hoy ganamos y estamos primero y dependemos de nosotros Sí, sí paso a paso creo que ahora tenemos un partido muy duro contra contra Católica es un rival que también juega bien que también está peleando ahí pero bueno tenemos que ir paso a paso partido a partido como nos planteamos siempre pero bueno ahora disfrutar un poco esta victoria que costó y el equipo lo merecía Sí, sí, seguro seguro era lo que queríamos sabíamos que hoy teníamos que ganar tenemos el objetivo de ganar la etapa y hoy era fundamental ganar así que contento por los tres puntos y porque le dimos una alegría a la gente Sí, sí era importante ganar hoy Escuchamos a ese aquí el Piedis jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito señor Jorge Aguirre Y bueno, sí ahorita como lo andamos mencionando Liga depende de sí sola para afianzarse de esta segunda etapa tiene los partidos como ya lo mencionamos contra Católica de Visita y contra Deportivo Cuenca en el Rodrigo Paz Elgado lo que Liga le tiene que faltar es jerarquía como decía el señor Ernest Mosquera cuatro puntos tiene que sacar Liga posibles para y afianzarse de la segunda etapa lo más probable o lo que se puede dar en resultados hipotéticos es que empate con Católica y que de alguna forma cierre de victoria ante el Deportivo Cuenca y bueno esperemos también cómo vienen estos equipos porque Católica también viene perdiendo ante el técnico universitario que le ganó de local el técnico a un gran nivel pero bueno vamos a ver cómo estarán estos partidos en las siguientes dos últimas jornadas del campeón de la Liga Pro bueno ahí quedemos señor Jorge Aguirre de momento con el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle que están disputando la punta del torneo y que Liga de Quito de momento se está quedando con esta segunda etapa del torneo ecuatreno vamos a una pequeña pausa de nuevo y ya regresamos aquí en Católica de Sports y volvemos volvemos aquí en Católica de Sports ya en el tercer bloque agradecer por su fiel sintonía noche a noche a partir de las 7 de la noche junto a nosotros con toda la información deportiva y quedémonos todavía en Liga Pro porque Barcelona Sporting Club sigue ganando sigue goleando al mando de segundo Alejandro Castillo y ganó 8 a 1 al Cumbayá señor Paul Ayala un Barcelona que aplastó de macro destruyó y todos los sinónimos que puedan encontrar de esa palabra a un Cumbayá que como dije en el principio del programa es un equipo amateur es un equipo que se merece jugar fútbol amateur ningún equipo al que le metan 8 goles merece estar en la serie A el Cumbayá para mí no tiene ni proyecto futbolístico no tiene ni para mí no tiene ni ingresos para poder permanecer como un equipo profesional para mí de aquí a 2 años va a ser como clan juvenil un equipo de estos que aparece en primera por 1 o 2 años de suerte luego desciende y desaparece Barcelona que con castillo ha venido demostrando mucho pero ojo no se vayan a sentir en las nubes los jugadores porque así mismo pasó con Holland un Barcelona que embellecía el fútbol que jugaba muy lindo querían a Holland para la selección el 11 de Barcelona en la selección Burray a la selección todos a la selección Barcelona a la selección cuidado se les duerme el diablo y los jugadores empiezan a creerse mucho más de lo que están haciendo ahora porque Barcelona este año fracasó fracasó el equipo amarillo este año y cuidado el próximo se lo comen a castillo por querer ser más o querer ganar más o querer tener mucho más de lo que demuestran en cancha o de lo que son señor Andrés Mosquera regreso con su comentario primero escuchemos al señor Alejandro Castillo que dio declaraciones luego de semejante victoria ante Cumbaya escuchemos por el rendimiento del equipo que viene teniendo los chicos como lo manifesté se preparan a diario bien a veces los resultados se dan otras veces no pero uno que está al diario con los chicos ve el compromiso la entrega que tienen a diario y la verdad que el día de hoy el equipo lo demostró que venimos un momento dulce y bueno tenemos que culminarlo bien y para ganar título como tú lo dices Canchita el camino siempre es perdioso difícil complicado pero esto es día a día creo que estamos cosechando lo que venimos haciendo a diario siempre trabajar con la misma intensidad la misma humildad creo que este grupo es muy consciente que hay que respetar a todos los rivales el día de hoy el respeto fue lo que el equipo hizo en campo de juego sabíamos que iba a ser un partido muy difícil pero si estábamos muy concentrados y respetando al rival podíamos salir con una victoria y el día de hoy el equipo lo demostró y como lo digo a mis jugadores tenemos que terminar como este club merece pelear hasta el final y esperemos que podamos culminar en esta liga pro de la mejor manera escuchamos a segundo Alejandro Castillo director técnico de Barcelona Sporting Club señor Andrés Mosquera derrotó Barcelona 8 por A1 al Kumbaya si yo no voy a usar los términos que usó el señor Ayala destrozó apabulló hay tantos sinónimos para poder que te metan 8 goles la palabra vergüenza queda chica si la verdad que un Kumbaya que con el tínico Chamorro los últimos partidos se le vio otra cara es más estuvo hasta salió un rato de la zona le ganó Emelec le ganó Emelec e hizo partidos aceptables pero lo del día domingo me parece a mi algo vergonzoso o sea vergonzoso y que ya también irradia en lo raro porque no puede ser que un equipo pierda con esa cantidad de goles anotados como lo dije en el inicio del comentario no sé no quiero pecar mucho este tema de las apuestas pero Diego y compañeros un partido de 8 goles Barcelona que obviamente se hacen 4 goles en 7 minutos por más allá que Kumbaya no tenga un equipo medianamente competitivo para esta clase de partidos tampoco me va a decir que este Barcelona aplasta el acelerador y te mete a 8 o sea es algo medio medio improbable y con el tema de Castillo yo creo que mire cuando uno quiere tomar decisiones lo peor que puedes hacer tomar decisiones al calor o de mucha rabia o de mucha felicidad porque no lo puedes medir a Castillo por esta cantidad de partidos ganados le gano el clásico ganó 3 y ha marcado alrededor de 16 goles más o menos el conteo que tengo le metió 2 a Barcelona a Melec 4 17 goles en 4 partidos una producción arrolladora de fútbol y obviamente como se ve la entrega de los jugadores diferente a lo que estaba con Ariel Holland pero eso es un capítulo cerrado pero ahora si dice que los goles cuentan porque me acuerdo hace mucho tiempo hace como un mes y medio atrás yo decía que Liga le metía 3 al Cuenca que Liga le metía 3 a Libertad y lo eliminaron de Copa Ecuador como que los goles se cuentan no entiendo me acuerdo hace un mes y medio y yo estaba sentado aquí yo estaba sentado allá y yo le dije que Liga venía usted decía que Liga venía de meterle 3 a Libertad venía de meterle 3 al Cuenca y todo eso y luego le mete 3 a Barcelona vendíamos aquí a Liga como un equipo apabullante un par de semanas después se lo he eliminado de la Copa Ecuador pero ahora está diciendo que el discurso de Barcelona que los goles que cuidado se le sube que cuidado hablar con mucha emoción cambió de discurso no sé dónde está señor Ayala creo que está en otra ¿por qué? le estoy hablando de tomar decisiones sobre el técnico no sobre el partido porque la gente hoy por hoy piensa que Castillo es guardiola del fútbol ecuatoriano lo cual no es así la gente bueno los hinchas de Barcelona lo pueden entender pero no creo que la gente general piensa eso lo que yo estoy diciendo es cuando tú quieres tomar este tipo de decisiones porque mira desde mi punto de vista Castillo no es técnico para Barcelona no es técnico para Barcelona no está en la capacidad ellos tienen que empezar en otro régimen desde más abajo porque no puedes escoger de uno este equipo de estas alturas es un equipo grande dentro de los grandes de nuestro país pero no deben tomar decisiones ni al calor de cuando estás muy caliente ni cuando estás muy alegre entonces el Barça tiene que sentarse obviamente más allá de estos goles que usted dice si recuerdo lo que yo también se acuerdo Liga de Quito venía goleando y quedaba fuera de Copa de Ecuador pero hoy Liga ¿dónde está el señor? a punto de llegar a la final a punto por eso le digo los tiempos cambian los tiempos cambian así como usted dice que Castillo no es técnico para Barcelona Castillo puede llegar el próximo año como una posibilidad porque puede pasar y Barcelona puede ganar la etapa ¿qué pasa cuando ya Castillo empieza a quitarle la amistad a los futbolistas y no deje ser tan permisivo cuando a ver cuando a estos futbolistas usted le jala la piola ahí viene el problema ¿qué es lo que pasó con Arejola? obviamente ya eso es un cuento acabado el señor está ya en Rosario Central y eso es otro tema pero lo de Barcelona ayer una producción goleadora altísima lo de Janer Corozo que lo hablamos antes de iniciar el programa me parece que lo piden mucho en la selección yo como lo dije Gonzalo Plata Llevoa Sarmiento están en mejor nivel para mí puede no tener muy buen nivel futbolístico decir que es determinante en la cancha pero te toca un balón y te hace gol Janer Corozo es el mejor jugador de Barcelona en todo el año y no solo este año sino el año pasado para mí es una falta de respeto que Janer Corozo no está en la selección si ya lo llevaron cuando no estaba en esta racha de goles Janer Corozo tiene mejores números que el mismo que Henry Páez mejor que John Mercado jugadores que están en selección que no está Janer Corozo usted sabe por qué no, no, pero a ver a Janer lo estaban llevando a selección a Janer lo estaban llevando a selección lo llevaban y por qué ahora no lo llevan a Ángel Mena para retirarse ahora y Janer Corozo en una producción abismal de goles me parece a mí una bueno ya ya estamos en tema de selección porque ya nos ponemos modo selección pero importante lo de para la gente no haber marcado ocho goles es importantísimo que sume me parece que a Barcelona nadie le va a quitar el tercer puesto es improbable matemáticamente ya no voy con tu comentario Jorge y antes yo quiero mencionar que para mí ahora sí se nota que los jugadores quieren jugar ahora se ve pero cerrado desde que se fue goles el primer partido que se fue yo hablaba aquí hace semanas atrás del profesionalismo de los jugadores no existe no existe y no solo en Barcelona también en MLE en otros equipos para mí si el hincha el socio amarillo está feliz por esta goleada que le dieron ayer a Cumbayá para mí es una mediocridad deben ustedes con esta goleada hacer una autoreflexión e ir donde los dirigentes porque los dirigentes también han hecho cosas malas en este año de Barcelona Sporting Club y exigir de por qué estas cosas que se están haciendo bien ahora cuando ya está prácticamente perdida la etapa de que solo rescataste el cupo de libertadores ¿por qué no se las hicieron desde el principio de año? entonces si usted está feliz hincha o socio amarillo con la victoria arrolladora porque Barcelona está jugando mejor sin duda alguna está jugando mucho mejor al mando de segundo Alejandro Castillo pero si está feliz con esa goleada y con eso se va a quedar es un mediocre y Barcelona seguirá siendo mediocre con estos resultados que tiene señor Jorge Aguirre yo creo que es un ir y venir de emociones porque igual cuando ha llegado Ariel Holland como tú lo mencionabas Barcelona volaba y bueno ya en los últimos partidos Ariel Holland Barcelona decayó y ahora de nuevo están con la esperanza de que ya con esta goleada de 8 a 1 ante Cumbayá son el mejor equipo de la liga pro y creo que es la mayor goleada que ha tenido Barcelona en la historia del fútbol ecuatoriano creo que era 7 a 0 Macarena en el 90 y 7 a 1 si mal no recuerdo a técnico universitario entonces bueno es un número la verdad que va a quedar para la historia pero actualmente yo creo que los hinchas igual tienen que hacer autocrítica porque el tema también de la refundación como lo mencionábamos hace varios meses atrás con lo de Ariel Holland más bien para mí empezó con segundo Alejandro Castillo porque mete o bando hace doblete una asistencia lo mete a Yandri Gómez y hace otra asistencia entonces para mí también los jóvenes están siendo una parte muy fundamental en el equipo de segundo Alejandro Castillo que a mi criterio para mí lo va a seguir manteniendo en Barcelona para el 7 de porno impresionante me encanta yo lo mantengo yo lo mantengo pero señor Mosquera yo lo mantengo fabuloso el equipo con el récord es increíble que tiene mal Castillo no no a mí me parece que para tú elegir estos equipos de esta talla como lo es como lo es Barcelona como lo es el mismo MLE tienes que tener otros atributos no confiamos a uno de los técnicos nacionales es que a Castillo no se lo ha visto abajo con Barcelona con Castillo Barcelona ha ganado casi todo ahora hay que ver cómo Castillo reacciona cuando le estén empezando a salir las cosas mal en Barcelona ahí es donde se va a ver si está hecho o no por un equipo grande y con este comentario nos vamos a una pequeña pausa y al último bloque de Catomi Esports tranquilidad porque Castillo viene ganando tres partidos un empate y digamos hipotéticamente que segundo Alejandro Castillo se queda para el próximo año donde segundo Alejandro Castillo se quede fuera de una copa de libertadores o comience un poco a trastabillar ahí si va el hincha amarillo o el socio amarillo a querer cortar cabeza entonces ahí no más tranquilidad vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Catomi Esports ya en el último bloque de su programa deportivo favorito volvemos y regresamos ya en el último bloque de Catomi Esports y dejemos a un lado lo de Liga Pro no tan lejos aquí en el ámbito nacional porque hay una polémica y es lo que mencionaba el señor Andrés Mosquera a inicio del programa lo que está pasando en el fútbol esto de los amaños de partidos y lo que está pasando también en el ascenso nacional la semana pasada pasó algo entre Deportivo Quito y Toreros el Deportivo Quito lanzó un comunicado a ver si podemos podemos verlo ahí está a nuestros socios abonados hinchada y medios de comunicación el club informa que debido a que el rival de turno no cumplió sus obligaciones reglamentarias en la Federación Ecuatoriana de Fútbol somos acreditados con el triunfo y por ende con la clasificación a cuartos de final del ascenso nacional para poner un poco en contexto qué fue lo que sucedió en el partido de ida del ascenso nacional entre la llave Deportivo Quito ante Toreros Fútbol Club filial de Barcelona empataron uno a uno tras esto el tema reglamentario ganó Deportivo Quito 3-0 y pasó a cuartos de final que jugará contra Liga de Porto Viejo a ver si podemos ver también lo que mencionó el presidente Antonio Álvarez presidente de Barcelona Sporting Club sobre el tema de Toreros por favor si me puede ayudar con ahí está para nuestros socios e hinchas hemos tomado la decisión de que Toreros compita con juveniles que el costo sea cero dólares en su presupuesto anual Barcelona no puede ser irresponsable y seguir destinando al año aproximadamente 500 mil dólares en un proyecto que es un fracaso 8 años fracasando 4 millones aproximadamente a la basura en un elefante blanco no ha salido un jugador desde que se concibió el proyecto no cumple su razón de ser que es ser filial de Barcelona Sporting Club competir en Serie B Barcelona debe ser manejado con responsabilidad y eso haremos en esta administración antes de decir con su comentario Andrés Mosquera recordar que también hay algo polémico porque en Naranja Mecánica estaba disputando el ascenso contra la Liga de Puerto Viejo el jugador Luna ex del fin de Manta y de Liga de Quito lanzó un puñetazo arrancando el partido un penal y con ese penal se adelanta Liga de Puerto Viejo que termina clasificando la siguiente fase el jugador fue apartado del equipo así lo comunicó el equipo de Naranja Mecánica y estaba bajo investigaciones aparte de este tema en la Federación Peruana el presidente fue detenido por presunta corrupción y por presuntos lavados de activos a ver vamos por partes lo de Toreros pude como les comenté observar y ver día viernes habló un poco él tiene un programa deportivo el expresidente Alfaro Moreno y habló él que por estatuto el 10% del marketing del valor que recibe anual ejemplo si Barcelona percibe 10 millones de dólares anuales en ingresos de marketing de publicitarios todo esto corresponde el 10% para el de Toreros alrededor de un millón de dólares más o menos sería un millón 200 dependiendo del monto grande que tengan entonces él dice que es un proyecto que debían invertir salió bien salió mal entiendo que es lo que explicó Alfaro ahora lo de Aquiles perdón lo de Antonio bueno bastante bastante contundente y claro si es un proyecto si tú a ver el fútbol es un negocio Diego y compañeros tú inviertes una cantidad de dinero y no tienes una retribución ¿qué es lo que tienes que hacer tú? o sea yo también lo pongo en modo empresa si Toreros solamente gestiona gasto lo mejor es poder cerrarlo claro que no era la manera correcta de hacerlo hay formas hay formas y parece que esta dirigencia de formas ha quedado debiendo todo lo hace el apuro todo lo hace con la desesperación y la emoción o muy tajante o muy no sé la palabra correcta no no todos lo hacen muy desesperado tienen este cierto personaje que ellos también tienen de ser muy tajante en las horas de tomar decisiones y con respecto a lo del otro como dije al inicio del programa futbolistas empresarios y directivos si tienen ganas de hacer plata más de la que ganan porque yo entendería que los futbolistas cobran mucho dinero aquí por jugar en la serie A en la serie B cobran dinero y los de la A cobran muchísimo pero no puede estar el fútbol involucrado en actos de corrupción de venta de partidos de venta de cornes de venta de tarjetas porque es algo notorio o sea si tú me dices a mí el partido poderosamente llama la atención el de libertad con el nacional es increíble insólito y me hace hasta pecar de decir bueno si no estoy cobrando por medio del club arreglo a partido y cobro a parte y lo de Zuleta increíble no vieron las declaraciones de Zuleta que dijo que tuvo que pedirle dinero hasta la esposa para que le mande porque no cobra hace seis meses insólito y nacional clasificó a Copa Libertadores y clasificó y con esto termino de dito y lo del fútbol peruano ya nos pasó aquí no sé si recuerdan con Chichiboga está Sofifagate toda esta gente que pasó en Perú está pasando lo mismo y Perú está aquí aquí cerquita nuestro fútbol está en la misma situación pero hay una gran verdad que en este país la justicia se trabaja siempre por debajo de la mesa y mientras no se corte esto de raíz va a seguir pasando lo único que con este termino lo único que sí quiero es que al fútbol no lo toquen nada más gracias señor Andrés Mosquera y señor Paul Ayala el capitán de Toreros también salió a dar declaraciones mediante sus historias contraatacando lo que mencionaba el presidente Antonio Álvarez de Barcelona y de Toreros estoy de acuerdo en lo que dice el señor Mosquera de que claro una empresa Barcelona tiene que manejarse como una empresa no puede tener de alguna forma algo o gastos innecesarios gastos que le saquen presupuesto al equipo principal que no puede ser muy alto pero sigue siendo presupuesto lo que me parece a mí terrible y hasta vergonzoso porque ya casi no sorprende lo que hace la dirigencia de Barcelona este año porque es casi vergonzoso lo que hace no, no es casi es totalmente vergonzoso quitarle y matarle la ilusión a los muchachos que estaban peleando por un posible ascenso si quiere eliminen Toreros a final de año si se eliminaban con Deportivo o Quito bueno después de eso se saca el resultado o el comunicado pero no cuando estás jugando una llave tan importante en busca de un ascenso a Serie B hay formas pero para lo que hizo Antonio Álvarez fue decir bueno eliminemos esto ya que saquemos a Toreros y lo que me parece aún más indignante es decir esa total y vil mentira de un supuesto costo cero los jugadores van a jugar gratis se van a mover gratis van a ir caminando en los estadios el técnico los nutricionistas los entrenadores físicos todo el equipo que va a estar detrás de una filial una supuesta filial de Barcelona porque al parecer eso es lo que cree o quiero creer que va a ser el señor Álvarez comprar una plaza o comprar un equipo para hacer una filial de Barcelona ¿de dónde va a salir la plata? ¿por qué costo cero? los jugadores van a jugar gratis van a dirigir gratis los técnicos van a comer gratis y van a mover gratis ¿cuál es la idea del señor Álvarez? ¿qué tiene en la cabeza el señor Álvarez para pensar que cualquier otro proyecto que quiera lanzar le va a salir a costo cero? entendería que son los costos por lo que los jugadores cobran porque obviamente si eres juvenil no cobra no le van a pagar a los jugadores a mí me pareciera totalmente indignante que no le paguen a los jugadores porque segunda categoría o sería el fútbol profesional ya lo que te digo de que hablan de poner a jugadores juveniles ejemplo sub 15 sub 16 ellos no cobran un centavo por en Barcelona o si cobran por jugar en inferiores no pero si quieren poner un equipo filial si quieren jugar si quieren tener un equipo filial tienen que pagarles entendería que lo que quiere decir Antonio es que obviamente van a contratar perdón van a tener jugadores juveniles a que no tenga costo en la parte de la plantilla yo no lo veo viable correcto porque todos cobran por un o sea tienen que merecer una remuneración y aún peor aún peor se dice que van a comprar una plaza en serie B van a comprar una plaza de un equipo en serie B así como hizo Vignotinto contra Cuniguro eso lo vieron escuchando a principio de año si van a comprar una plaza en serie B Jorge Aguirre un comentario antes de irnos bueno la verdad de Barcelona ya como lo mencionaba el presidente Álvarez plata tirada a la basura no fue la forma en como hizo que Toreros no participara en este partido contra Deportivo Quito creo que así mismo con la salida de Ariel Holland estuvo muy mal durante la etapa así también fue lo mismo con Toreros entonces la verdad yo no sé que piensa el presidente Álvarez yo creo que su manejo en la dirigencia ha sido de las peores de Barcelona en los últimos años e inclusive creo que pondría la peor de este año bueno comparada con la de Melec es muy poco probable que esté a este nivel pero bueno eso un poco más que decir bueno yo con esto me voy a despedir y es yo salí de Toreros y esto no viene de esta dirigencia viene de las dirigencias pasadas que no supieron administrar ese proyecto donde tenían buenos chicos habían muy buenos chicos y lo sé utilizaban a Toreros para llevar a jugadores que ya estaban retirados no me da miedo mencionar Nelson Solís el jugador que jugaba en River Ecuador cuando existía lo llevaron a Toreros y lo preferían usar a Nelson Solís por encima de jugadores jóvenes que tenían gran proyección entonces una última cosa Diego una última cosa porque aquí el señor Álvarez se muestra como el salvador de Barcelona el que hace las cosas bien el que hace todo a favor de Barcelona señor Álvarez recuerde donde estaba usted antes de ser presidente de Barcelona usted era vocal de Toreros ¿por qué no hizo nada cuando estaba en Toreros? ¿por qué no mencionó que habían este tipo de gastos? ¿por qué? ¿tenía miedo acaso? ¿o esperaba llegar a este punto de desesperación por dinero que tiene Barcelona? porque si Barcelona hace esto es porque no tiene plata si llora por 500 mil dólares que para Barcelona ha de ser no tanto no tan importante 500 mil dólares que son medio millón de dólares ¿por qué no lo dijo antes de ser presidente de Barcelona? ¿por qué ahora? bueno quedémonos ahí por el día de hoy y vamos hasta el día de mañana con mucha más información porque se queda también el tema selección ya todos los jugadores no todos los jugadores la gran mayoría de la convocatoria de Sebastián Bécase ya están al mando del técnico argentino pero eso y mucho más estaremos comentando el día de mañana aquí en Kato Media Sports muchas gracias Chau!